Somos de la empresa de Alarmas ADT, venimos de Rosario, estuvimos trabajando hace un mes acá en la localidad y venimos de Belville, también que estuvimos trabajando. Bueno, ADT es una empresa monitoreada de alarmas que es la única empresa a nivel general que tiene una promoción, la que trajimos hoy acá a la localidad, en la que vamos a estar entregando el equipamiento de la alarma de forma 100% gratuita a las personas que se comuniquen, bueno, al número que ahora vamos a pasar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que lo que el cliente, el vecino, se va a ahorrar son los 15.000, 20.000 pesos que salen en el equipo de alarma. A ver, hoy en día, como te dije recién, que para que una persona pueda tener un sistema de seguridad en su domicilio, en su galpón, en su comercio, en su casa de campo, tiene que empezar a pensar que sale de 15.000, 20.000 pesos para arriba. Bueno, en nuestra empresa, en ADT, esta campaña de seguridad que trajimos hoy, no tenés que comprar el equipo, lo va a tener de forma 100% gratuita. También trajimos uno de esos equipos que son de última tecnología, que es un equipo inteligente, donde vos desde la aplicación del celular podés activar alarma, desactivarla, podés parcializarla, podés ver qué parte está activa, qué parte no está activa. También lo vamos a entregar de forma 100% gratuita. Hace más o menos un mes y medio que estuvimos acá en Marcos Juárez, hemos asociado a 45, 50 familias con esta promoción en la que entregábamos el equipo gratuito, pero en esa época no estaba este equipo inteligente que trajimos hoy. A ver, para una familia, tener la posibilidad de tener un sistema de seguridad en su domicilio o en su comercio y no pagar el equipo solamente a una instalación, no es poca cosa, como está la situación hoy en día del país a nivel de economía y todo eso, y a nivel de inseguridad, no es poca cosa y está bueno para que la gente lo aproveche. Bien, ¿cómo funciona en este caso el sistema de alarma técnicamente? En el caso de que comienza a sonar la alarma, ¿qué servicio en realidad, cuáles son los pasos que se siguen para que se pueda corroborar quién entró al hogar? Perfecto, bueno, para empezar, el equipamiento que estamos ofreciendo consta de sensores de movimiento, captan masa líquida en movimiento, a partir de 30 kilos, sensores de apertura de puerta, sirena, teclado digital, batería extra por corte de luz, o sea que si hoy en día se corta la luz o te corta la luz a propósito, la alarma sigue funcionando. Además cuenta con tres botones de pánico que están activos las 24 horas del día, los 365 días del año, aunque la alarma no esté activa, o sea, vos podés llamar a la policía, a los bomberos y a la ambulancia, es un botón de pánico para cada uno, aunque no esté funcionando la alarma. ¿Y cómo es el tema del monitoreo? Por ejemplo, vos activaste la alarma, te fuiste a cenar, o te fuiste a otra localidad, o te fuiste a vacaciones. Alguien entró en tu domicilio porque la alarma se va a disparar solamente si alguien ingresa en tu domicilio, por esto que captas masa líquida en movimiento, no se dispara por cualquier cosa, no genera falsos disparos. Supongamos que se disparó la alarma a las 10 de la noche, ¿está bien? A las 10 y 30 segundos, ADT se va a estar comunicando por el teléfono celular a vos, si vos no atendés a la señora o a la señora, dejamos siempre 3 o 4 números de contacto, porque la idea cual es, es que siempre se comunique una persona física con una persona física. Hasta que no atienda a alguien, ADT no va a parar de llamar. ¿Por qué hace esto? Porque a lo mejor tocaste mal vos un botón y se disparó la alarma sin querer. Entonces ADT se asegura de que no haya sido vos el que aportó un botón, se asegura de que en tu casa no haya nadie, y ADT se va a encargar de mandarte al móvil. Entonces todo el tiempo que vos tardarías en agarrar el teléfono, llamar a la policía y que te pregunten cosas, te las vas a ahorrar con el monitoreo. Porque hoy en día te vas de vacaciones, ¿cómo te enteraste que sonó tu alarma? Por el monitoreo que tiene ADT. Así que bueno, es un servicio que es bastante amplio y que por el día de hoy, que no tienen que pagar el equipamiento, es bastante importante, ¿no? Es mucho lo que te ahorrás. Bien, le vamos a preguntar a Ciro también, que nos acompaña, en caso de que algún ciudadano quiera acceder a este servicio, ¿cómo tienen que hacer? Comunicarse al número de teléfonos que figura en la pantalla, nosotros después les devolvemos el llamado, y la idea es sentarnos con la familia, charlar un ratito, ver qué equipamiento se amolda al domicilio, y en base a los costos que la persona tome la decisión, ¿no es cierto? Lo único que tendría que abonar en este caso es una mínima instalación, que además tenemos convenios con todas las tarjetas de crédito, o sea que hasta se puede pagar hasta en 12 cuotas. La instalación, para que se hagan una idea, vale menos de lo que cueste un par de zapatillas, así que es muy accesible. Bien, en cuanto a la inseguridad por la cual estamos atravesando, que es desde siempre, pero en los tiempos contemporáneos aún más, ¿por qué deben elegir ADT? Bueno, ADT es una empresa líder mundial, en Argentina somos el número uno, más que reconocida, y bueno, aprovechar esta promoción de no comprar el equipo, como decías vos, estamos viviendo una situación complicada en cuanto a lo económico, y no tener que gastarte 15 o 20 mil pesos en el equipo, la verdad que es una muy buena oportunidad para proteger a tu familia y a los bienes que cuesta tanto comprarlos. ¿Alguna otra novedad desde el servicio? No, recalcar lo que decía Martín, simplemente que ahora contamos con un equipo nuevo, que es un equipo inteligente, que desde la aplicación podés chequear tu alarma en modo tiempo real, eso es bien nuevo, así que bueno, que aprovechen, que nos llamen, se saquen las dudas, y la idea es reunirnos con la familia y explicarles un poquito de cómo funciona la empresa.